Bueno, voy a contaros un cuento sobre la buena suerte o la mala suerte. Y el cuento se titula precisamente así, buena suerte, mala suerte. Cuenta la historia de un labrador cántabro que allá en tierras de labranza contaba con la ayuda de un caballo para poder sembrar las diferentes cosas que cultivó. Y un buen día de repente el caballo desapareció. No imaginaba ni sospechaba nada por qué podía haberse escapado el caballo. Y de hecho un poco gran parte del pueblo, de las casas de alrededor, fueron un poco a consolarle y a decirle, qué pena que se te ha escapado el caballo. A lo que él respondió, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y con esa especie de interrogación, gran parte de las personas que fueron un poco a consolarle, se marcharon desconcertados. Y más todavía cuando al día siguiente el caballo retornó con una gran manada de caballos, que él a su vez pudo aprovechar para poder trabajar la tierra. Y fue la misma pregunta, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Más de una vez uno de sus hijos era la persona que le ayudaba a cultivar el campo. Y uno de esos líderes, con uno de los caballos que había venido de la manada, le pegó una coche y le golpeó, lastimándole profundamente parte de una pierna y el cuerpo. Y ocurrió un poco lo mismo, en ese afán de, llamémosle solidaridad, parte de los vecinos del pueblo, por un poco a interesarse por el estado de su hijo y un poco aludía en eso. Qué mala suerte. A lo que él siempre respondía, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Eso dejaba desconcertado a los vecinos. Y más todavía les dejó cuando a las pocas semanas parte de militares del ejército acudieron pueblo por pueblo, un poco para reclutar al personal joven, para acudir a las guerras que estaban planteadas en las zonas próximas. Y este aquí, que este hijo del labrador, pudo librarse, porque al estar completamente dañado una pierna y parte del cuerpo, pues se libró de ir a la guerra, se libró de ir al ejército. A lo que el hombre también un poco se planteó y respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Qué buena suerte, qué divino.